¿Cómo, cómo? ¿Que te introduzca qué? Un pepino. ¡Un pepino! Me hiciste así en la puntita porque viste que el pepino lo que hace... Si no lo respetís. Me dijeron eso, no. Ahora, el pepino. ¿A dónde estás? ¿Estoy bien? ¿Evocando bien? Por lo menos, más o menos. ¿Ahí? No, no, no. Esperá, el pepino. ¿Por el culo, no? ¿Por el acor? ¿Por dónde? ¡Ay, no, no! ¡Hormíguense que le estoy mirando! ¿Le estoy mirando ahora? ¿Por qué estás mirando? No pasa nada. Pero vos también, te voy a tirar un cuento en el culo. Todos lo sabemos. ¿Qué es peor cuando te estás mirando? Si yo no estoy. No, no soy un c***o, no soy una c***a. Pero más o menos, ahí, ahí está el pepino en el c***o. ¿Dónde está? El pepino. ¿Qué es pepino? Bueno, si no, hago así. Ya, te lo espero estar hablando así. El pepino como... ¿Cómo? 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 ¿A dónde? El pepino, que te dijo, hola, hola, ¿cómo está? ¿Están cocinando? ¿Cómo se dio? El pepino. No me deje, no me deje con el pepino en la mano. ¿Cómo, cómo? Quería dedo, primero. Sí. ¿Y fuiste corriendo a la cocina? Sí. ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué? ¿No? Me bendito hacer la recreación de... No, 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 no. Yo soy muy visual y si mal no entiendo. Él estaba acostado así. Ahí. Y te digo, metí un pededito, ¿me viste un pededito? Así no, eh, 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 eh. Y te iba subiendo el c***o. ¿Por qué? Cuando uno pide algo para el c***o, automáticamente el c***o se va acercando. ¿Viste? Entonces te dijo, metí un pededito. Vos ahí le dijiste... ¿Qué dedo usaste? Este... Esto también es el dedo. ¿Eh? Este es el... Este es el dedo. Se llama Enrique. ¡Ah, la lugar! ¡Muy bien! O sea, le hiciste el f***o y el c***o. Y a otro, por eso después dijo... ¡Ah, le metiste toda la mano! En un momento estaba... Entonces, empezaste con el f***o... Después dijiste... Madre dito, madre dito. Vos empezaste a meter... Y metiste toda la mano... Y le dijo... Con la mano llena de c***o. ¡Ay, chicos! Yo estoy solamente bajando la importación... Te dijo, meteme más... Y ahí... Meteme más, te dijo. Y vos fuiste a la cocina a buscar un pepino. Un control rebote lo tenías más a mano. Y le metiste el pepino. Muy bien. Hermoso. Y después él te metió el pepino a vos, ¿no? No. No, no. Es el pepino. ¡No! ¡Así lo está pensando todos! Si es una palta, te la cobo, ¿sabes cómo? Con lo que está en la palta hoy, no, ni en pedo. La pedo me inventó. No. No. La palta es como... No. 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 A partir de ahora vas a comer un respanel sin el pepino. Y a otro le vas a meter otras frutas o no? Siii. Igual ojo, porque en el pepino lo perdes, eh. Y siempre con tope, eso es re importante, chicos. O sea, cuando un día vas a poner pepino y hacerle una... Una bombita de pepino. No es triche. Si tienes un pepino y haces una bombita de pepino con la bomba así, compra tu juguete. Yo te regalo después. No, siempre tiene que ser con tope porque si no, el pepino entra por la boca. Ahí, por eso el pepino se repite, porque... Esto es cualquier cosa, no es tu pie.